Muy buenas a todos, soy Souly y estamos en un nuevo episodio de Golden Sun Y bueno, lo habíamos dejado aquí en Kalai Y antes de partir creo que teníamos que ir a la posada a hablar con la gente de aquí Gente dice que Lord Ameth se fue al norte de The Vault después de la erupción del monte Aleph Nadie sabe lo que le sucedió a él ni a la caravana después de eso Vale, por favor, ¿no? Quiero hablar contigo otra vez, tira No puedo dejar de pensar en los rumores que hablan de que Lord Ameth ha sido capturado por ladrones Pero a su mujer la ya no habla mucho de ello Hombre, no, si quiere va a estar recordándolo cada dos por tres En fin, vale, vamos a entrar en la posada Tengo que curar al equipo de todas formas, así que Entramos, está entrenando y tal, así que más que nada lo digo por eso A ver Todo el mundo quiere ir a Tolby una vez al año Hay muchas cosas que merecen una visita además del coloso, como las fuentes de Tolby Vale, por favor, termina de comer si estás en el grupo, nos vamos ya Los laderes del coloso son hombres fuertes y musculosos No vais al coloso, pero si sois guerreros Todo guerrero suena con alcanzar la fama en el coloso Seguro que Lord Ameth se pasa por Tolby Le encanta el coliseo Me habría inscrito el coloso si fuera un poco más joven, qué pena Eh, hola, Arguiñano Me ha apuntado en viaje a Tolby No puedo creer que el coloso esté a punto de empezar Vale Eh, muchos de los huéspedes parecen dirigirse a Tolby Eh, pues, vamos a hablar Por la gente que hay por aquí Todo el mundo va a Tolby para ver la feria del coloso Calai se va a quedar vacía Vale Es que si no hablo con toda la gente He estado probando antes cuando he grabado Y no puedo, eh, continuar la aventura Así que hasta que no hable con todos Por eso, más que nada estoy haciéndolo Si no, ya sabéis que pasaría muy fuertemente Vivimos de Kondo One, que está al sur Vivimos de El Lali, pero un buen lugar hasta que llegaron los zolvianos Vale Mmm, sigo hablando, sigo hablando, sigo hablando Ah, hola señorita Vamos a pasar a esta parte rápido Es que no dicen nada Así que ya lo he probado antes Y no dicen absolutamente nada Así que Vale, vamos a entrar por aquí Oh, una cama vacía Pues nada Ay señora, señora, apartese Gracias Vale Psss, vámonos Bien Ah, muy bien Atento todo el mundo Vamos a parar aquí mismo Ahí va Y se va Ostras, mira, mira el cocinero con la, con la sartén Pero a dónde va ese tío ¿Por qué paramos en un sitio como este? Eso Tenemos que darnos pisos Llegaremos tarde al coloso Llegar tarde al coloso No podemos permitirnoslo No pasará Pagamos un buen dinero por ver el coloso No podemos llegar tarde No pasa nada amigos Tengo perjil Estamos cercenándonos De que no falta nadie Bueno, está bien Pero si falta algún Alguien Nosotros seremos Los que nos lo perdamos Olvídate de ellos Pongámonos en marcha Voy yo Muy bien Date prisa Y ponte a contar Dos, cuatro, seis, ocho Y con vosotros dos Sois diez Vale ya Por favor, venga Sí, efectivamente Hay diez Vaya, nos falta uno ¿Dónde se habrá metido? No fastidies ¿En serio? Venga ya, hombre ¿Qué pasa? ¿Por qué no hemos salido todavía hacia Tolby? Hay mucha gente esperando a ver el coloso ¿En serio? Eh, ¿qué pasa? ¿Por qué están los días tan alterados? Venga, ¿por qué no hemos perdido todavía? He oído que un desprendimiento de camino hacia Tolby Hemos pagado un buen dinero para ir a ver el coloso El coloso Tenemos que decidir si vamos a entrar al coloso cuando lleguemos a Tolby Justo cuando estamos a punto de partir me sueltan que hay que ir en barco No me gustan los barcos Si lo hubiera sabido, no habría venido Es una pena que un hombre como tú no pueda viajar en barcos Cúranos Se acabó No podemos esperar más ¿Qué quieres decir? Todos sabían que si alguien llevaba tarde se quedaba en tierra, ¿cierto? Todos lo sabían ¿Y cuál es el problema? Si esperamos más perderemos el barco Perder el barco no podemos dejar que eso ocurra Hemos pagado mucho Tenemos que llegar antes de que empiece la feria Me hace muchísima gracia el cocinero con la sartén y con la tortilla o lo que lleve ahí en la sartén Dios, es que me hace muchísima gracia Vale, seguidme en fila de uno Sí, ya veo, la fila de uno la respetáis perfecto Yo solo voy a morir de dos en dos Pero bueno, oye Cada cual que lo llame como quiera Amigo, el abuelo ¿Qué me dices, el abuelo? Está más perdido ¿A dónde se ha ido todo el grupo? No, no se habrán ido sin mí, ¿verdad? Vaya, será mejor que me apresure Pues vale Vale Bien, tenemos que ir al puerto que está por aquí Así que entremos Increíble, así que este es el océano del que hablaba Craden El Thanatos está rodeado de tierra Así que técnicamente no es un océano Un verdadero océano está totalmente abierto ¿Qué? Pero si es como Craden lo describió Que no, Gareth, que no Copón Algún día me gustaría ver un océano de verdad, Hans A mí me gustaría también muchas cosas Pero hay que... A ver, vamos a entrar aquí mismo Esto es una tienda ¿Estáis buscando pasajes para el barco? Sí Ya vamos, 6 cuadros, costará 600 monedas, ¿de acuerdo? Vale ¿Por qué no? Pues entonces puedo ir directamente ya al barraquito Por aquí no hay nada más, ¿verdad? Oh, un Dijin Pero no hay manera de llegar desde aquí, ¿verdad? No tiene pinta No tiene pinta, pues vamos a... ¿Podemos entrar ya? Pasajes, por favor Muchísimas gracias Subir al barco, zaparemos pronto Ok Barco a Tolvi Me pregunto si es la única aquí que va a Tolvi a ver el coloso Me pregunto, ¿qué está pasando? Llevamos esperando mucho tiempo El Thanatos es como el lago de Orgado De... Hordago De Horgado, ¿no? Rodeado de tierra Aunque no haya olas y el agua está salada Como es un océano real Vale Si nos zapamos pronto Pronto el coloso empezará sin nosotros ¿Aceptará toda la responsabilidad si llegamos tarde el coloso? Te lo dije, nos vamos pronto Ya, eh... Levaremos ancla cuando llegue nuestro reemplazo Hola Me pregunto qué ha podido pasar ¿Estás diciendo que quieres cruzar este mar lleno de peligros? Sería una gran pérdida dejar marchar a tantos pasajeros Sí, calla ¿Cómo están los remeros? No tienen miedo Ningún problema Solo que... Solo que... ¿Qué? Si aparece un grupo grande de ellos En mitad de la travesía No podré ir con todos Yo solo Lo siento, pero tendrás que hacerlo No puedo dejar que nadie más luche, calla Recuerda Los remeros tendrán sus manos ocupadas No pueden luchar No podemos hacer nada Levad el ancla ¿De qué estás hablando? Si zarpamos ahora nunca llegaremos a Tolby Estaremos a salvo Tenemos un amuleto, Predector ¿Amuleto? ¿Amuleto, dices? ¿Te refieres a ese ancla, amuleto? El pequeño ancla siempre nos ha protegido del peligro Capitán Control Si eso no son más que estúpidas supersticiones No te preocupes Estaremos bien Incluso si nos encontramos mercenarios Ese pequeño amuleto nos protegerá Venga, daos prisa Preparaos para zarpar Es fantástico Zarparemos pronto No sé yo puedo impedirlo ¿A dónde vas? No he hecho nada ¿En serio? Claro que no Claro que no has hecho nada A ver ¿Qué ha pasado? Pues no sé Vamos para allá Le pedimos disculpas por los problemas que les cause este retraso Por favor, relájense y disfruten del viaje Zarparemos de inmediato ¿Hay algo por aquí? Hola Arriesgo a sonar repetitivo No he hecho nada ¿Seguro? Me dice lo mismo Nada, no me interesa Wow Que vistas Mira Foto para la miniatura ¡Hala! Vale Vamos a bajar Aquí abajo Provisiones por lo que veo ¿Hay algo? ¿Comida? Y tampoco Ah Ah Me daría suerte Guay Vale Ok, why not Pues Yo que sé Podemos pirar No, yo que sé Tío, no sé No, no quieres embarcar Pero es que yo que sé Vamos Llevar las anclas de una puñetera vez Es que dice Esta peña vuelve a decir lo mismo A no ser que haya que entrar aquí dentro Que no ha entrado ¡Ajajá! Ya zarpamos inmediatamente Me bajo del barco Sí, pero vamos a zarpar muy pronto Así que por favor Tengan paciencia ¿Cuándo es muy pronto? Estoy preguntando por cuándo va a ser Siendo tan pronto Preguntas cuándo Pues Tenemos plan de ir a ver el coloso Ya sabes Mi amigo Mi amigo Ah, he dicho antes Curano Y es Ouranos Le tiene miedo a los barcos Ouranos Pero si es enorme No es que esté asustado Solo que no puedo soportar el agua Prefiero ser mordido Por una tarántula venenosa Antes que cruzar el mar Mmm, tarántulas, ¿eh? Incluso Ouranos Está ahora dispuesto a cruzar el mar Bueno Si no nos vamos ahora Entonces ¿Cuándo vamos a partir? Esa No es una pregunta fácil ¿Quieres decir Que no lo sabes Aunque te lo pregunte? Nos vamos, Ouranos ¿Nos vamos? ¿A dónde? ¿A dónde va a ser? Al camarote del capitán Por supuesto ¿Qué crees que vas a hacer En el camarote del capitán? Obligarle a hacer par ¿Y si se niega? En ese caso Tendremos que poner Nuestro empeño En persuadirle ¿No, Ouranos? Eso es una locura Eso es genial Cuenta conmigo Uy, la que se va a liar No me gusta la violencia No al racismo tampoco Vale El camarote del capitán Que está aquí Madre mía Creo que no me va a dar tiempo A zarpar en este episodio Sinceramente ¿Y ahora qué? ¿También quieres ver al capitán? Sí ¿Vamos a zarpar? No podemos navegar Por un mar tan peligroso ¿Qué has dicho? Nos da igual Hemos pagado Y ahora vas a hacer Zarpar este barco Pero el capitán decidió Que íbamos a zarpar Hace un segundo ¿Entonces zarpamos ya? Sí Estamos haciendo Los preparativos Bueno Quizás nos apresuramos Un poco Viniendo aquí así Por favor Zarpa cuando estéis listos Ahm Venga ¿Mar peligroso? ¿No fue eso lo que dijo? La cosa está peligrosa Eso Es por eso Por lo que no zarpamos Sí, bueno El mar está peligroso Hay monstruos Monstruos Dice Últimamente se han avistado Criaturas nunca vistas En el Thanatos ¿Peligrosas? Algunas incluso llegaron A subir a bordo Y atacaron a la tripulación Estoy cambiando la parte Como me sale de ahí abajo ¿Sabes? Entonces Son peligrosas Sospechamos que nuestro reemplazo Puede haber sido atacado Pues es que Trorrando por ahí Necesitaremos guerreros Ciertamente es peligroso Pero el barco está bien Después de todo tenemos Si aparece algún monstruo Estaría encantado de ayudar Vaya ¿De veras? Eh, Uranus Creí que Tenemos que llegar al coloso Si llegamos tarde No podremos entrar Cierto, pero Eh, quizás puedes Echar una mano también Marcus ¿En serio? ¿Vais a ayudarnos? ¿De verdad? Soy un hombre de palabras Y digo que ayudaré Ayudaré Si vosotros me ayudáis A proteger la cubierta No debería haber ningún problema ¿Podemos partir, pues? No Necesitamos que alguien Proteja a los remeros Proteger a los remeros, eh Lo que vosotros necesitáis Es un grupo de guerreros ¿Tienes alguna idea? Vi a algunos guerreros Entre los pasajeros ¿Creéis que nos ayudarán? Si son de Angara, seguro Si pudiera Creo que le voy a cambiar La voz a este tío Si pudiera ayudar Seríamos invencibles Y por supuesto Aún nos queda mi amuleto Oh, oh ¡Ha desaparecido! ¡Se ha evaporado! ¿Qué? ¿Qué? La querida ancla del capitán ¿El ancla? ¿Nuestro amuleto de la suerte? ¿Eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué si esa vieja baratija Ha desaparecido? ¿Qué quieres decir con eso? Esa ancla ha protegido Mi barco durante años Solo es decorativa, ¿verdad? Aunque tengamos guerreros Jamás lo conseguiríamos Sin ese ancla ¡No zarpamos! Pero acaba de decir Que zarpábamos Fue cuando creí Que todavía teníamos el ancla ¿Por qué tanto al borroto Por una vieja baratija? ¿Vieja baratija? ¿No escuchaste lo que dije? No es un adorno Es un amuleto de buena suerte Que viene a ser lo mismo Pero cambiado de nombre Este barco no zarpa Hasta que la encontremos ¿Cuál es el problema? Ya tenemos a luchadores Que nos ayuden Quizás no debimos Haberla cogido Oye tú ¿Qué estás haciendo aquí? Ya he visto al capitán Este barco no se mueve Si la tienes tú En fin Pues nada Vamos a hablar con el capitán Vaya y para colmo Pierdo mi amuleto De la buena suerte El barco no puede zampar Hasta zarpar Hasta lo que nos encontremos Justo cuando encontramos A los guerreros Genial ¿Vienes a pedirle al capitán Que zarparamos, no? Sí Si habíamos trabajado juntos Ya habríamos llegado De mar abierto Pero es demasiado tarde Por culpa del amuleto No vamos a ninguna parte No me lo creo ¿Se han ido a zarpar Por un simple amuleto? Vale, sí Ya he hablado contigo No tenía ni idea De... ¿Cómo era esta voz? No tenía ni idea De que... No, esta no era Joder, ¿cuál era? No tenía ni idea No, no Esa es la del viejo No tenía ni... No, no Es igual No tenía ni idea De que fuera tan supersticioso Creí que lo meaba Si el barco hubiera llegado De Tolby sería diferente Pero así Yo no me hago la mar Me pregunto ¿Dónde habrá ido Para el ancla? Pues tocará buscar El ancla Y me imagino No Aquí no Voy a usar revelar De todas formas A ver ahí No, no hay nada Vale Es que con revelar Creo que podías encontrar Los objetos Así que quizás Este aquí arriba A ver, por favor Quiero subir A ver Revelar aquí Tampoco hay nada Pues no sé ¿Dónde estará El puñetero ancla? Vamos a ver A ver Arguiña No, no me dejas pasar Tío Aquí quizás No creo Que la he dejado Por aquí ¿No? Nope Pues, 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 pues Por aquí No sé Tío ¿Dónde estará esta mierda? ¿Qué pasa aquí? ¿Que alguien los detenga? ¿A quién? Pues no sé, tío Ah, creo que puedo hacer una cosa Espera Ahí hay algo, pero creo que no puedo pasar Voy a intentar cogerlo desde aquí Pero creo que no llego Ah, una avellana Esto no es lo que quería Voy a leerle la mente a este A este espabilado A ver, vamos a asignarle la mente He esperado mucho, me traen problemas y no soy sincero Tengo que confesarlo, escondí en lo alto del mástil En lo alto del mástil Bien Veamos, lo alto del mástil Pero cuando he ido yo, no había nada Ah Pues muy bien, revelar esta Para vamos, para revelar Moscas que hay en el aire Porque desde luego Madre mía Bueno, vamos a dárselo Y acabaremos el episodio de hoy por aquí Porque exactamente no sé cuánto tiempo llevo Pero creo que ha quedado un episodio bueno ya Vaya, ¿y para cómo pierdo un amuleto de la suerte? El barco no puede zarpar hasta que lo encontremos Tranquilo, nena Tengo aquí tu amuleto ¡Hala! ¡Eh! Es mi ancla de la suerte ¡Eh! ¡Mira eso! ¿Has encontrado el amuleto? No, ha venido el volando ¿Tú qué crees? Está mal alto del mástil ¿Y por qué allí? No sé qué decir Gracias, ya podemos partir Chico, qué alemio Ya podemos zarpar, ¿verdad, capitán? Vale Mmm, todavía no ¿Todavía no? ¿Qué ocurre ahora? El martanato se está plagado de monstruos Pero no Bueno, es como dijo Marcus Lo mejor que podemos hacer es proteger la cubierta Necesitamos que hay alguien proteja a los remeros Marcus, parece que ya sabemos quién podría ayudarnos Sí ¿Alguien puede ayudar? ¿Pero quién? Este tío es ciego que es Es pelirrojo como Gareth Creo que tiene una conexión con él, seguro Estos guerreros Pueden parecer jóvenes Pero su fuerza está más que probada Si lo pintas de esa manera, ¿por qué no? No puedo discutirlo ¿Qué pensáis? ¿Queréis unirnos a nosotros para proteger el barco? Sí ¿Nos ayudaréis? Así podremos estar parte una vez por todas Bien, entonces Quiero decir que nos vamos ya Solo queda una cosa para hacer Oh, no, ¿y ahora qué? Eh, perdón Oh, no, ¿y ahora qué? Pedito voluntarios que ayuden a armar, por si acaso ¿Cómo? ¿Vas a pedir a los pasajeros que ayuden a armar? El barco no se moverá si no hay remeros Así que... No te preocupes Lo haremos nosotros Un momento Se supone que debéis proteger el barco Tendremos que pedirse a los otros pasajeros Esos pasajeros son parte de vuestro grupo Así que, ¿por qué no los preguntáis? Esto es de locos Necesitamos que echéis una mano Hasta con las locuras Bueno, entonces Todos los supuestos Mientras esperamos soltar amarras A todo esto No sé cuál es tu nombre ¿Quieres decírmelo? Eh, sí Oh, Hans Bien, Hans Estoy deseando trabajar contigo Bueno, Hans Echemos este barco a mar abierto Vale Eh, ya me puedo mover Así que Vamos a dejar el episodio de hoy por aquí No sé exactamente la solución con la que he quedado Porque no lo he calculado Se me ha olvidado Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo episodio de Golden Sun 1 ¡Adiós!